La idea es muy bonita y plásticamente, cuando los veamos todos juntos, que todavía no lo hemos visto, yo creo que va a ser un goce. Hay un verso muy bonito de San Juan de la Cruz que dice que para ir hacia donde no sabes tienes que ir por donde no conoces. Pues esto es así, y desconocer cuál va a ser el resultado, yo creo que es lo interesante de los proyectos.